¿Qué hay? ¿Eres Joan? Hola, sí, sí. Mira, es que ha hablado con uno en el bar que me ha dicho que tienes una... una cabaña ahí, perdida, en el monte. Sí, sí. No sé si me la puedes alquilar. ¿Y esto? ¿Ya lo ves? Mira, esto de aquí es la cabecita. ¿Pero cómo puede ser si yo he sangrado? Bueno, pero eso es normal. Es la implantación. Muchas mujeres sangran. Me gustaría abortar. A partir de la semana 14 es ilegal. Y tú ya estás en la 15, entrando en la 16. Hay excepciones hasta la semana 22 para poder abortar. En caso de gravedad para la vida del feto o en caso de tener riesgos para la salud física o psicológica de la madre. No, 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 no. No, 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 no Gracias por ver el video.